¿Cómo está mi reina? Pues el programa del día de hoy va a ser cortito. Tengo una entrevista, estamos aquí en Barcelona, en el Instituto de Ángeles Wolder. Y aprovechando que está Marta, porque vamos a tener en unos momentitos la jornada, que estamos así como súper nerviosas, quise entrevistar a Marta porque quiero que usted sepa de primera mano, porque todavía esto está fresquito, fresquito, el 20 y 21 de octubre vamos a trabajar juntas en un taller introductorio de descodificación biológica de las enfermedades a través de este método de Ángeles Wolder. Y quise entrevistar a Marta, lo cual agradezco mucho porque ahorita estamos aquí en la maquillada, aquí en ponernos en orden, que qué hacemos, que si tú primero, que si ya sabes, ¿no? El nervio previo al evento. Entonces, pero pues estamos, ella está tratando de controlar el nervio, yo igual, mi reina, porque en unos momentitos nos vamos a la jornada, después voy a pedir a ver si me pasan los videos, y le mando un videíto también desde ahí. Y quiero preguntarle para a Marta, que nos des más o menos una probadita de lo que vamos a platicar en este taller introductorio. Es un taller introductorio, está abierto a todo el público, si usted está interesado en conocer sus sensaciones corporales, saber cuál es el origen de ese síntoma que ahorita le está quejando, cómo el árbol genealógico puede interferir muchas veces en lo que nosotros estamos viviendo ahora en el momento presente. Bueno, pues es el momento de que usted nos acompañe en este taller introductorio. Así que, Marta, ¿cómo es que nosotros, explícale a nuestro público, cómo es que nosotros trabajamos desde la descodificación biológica original? Bien, pues la descodificación biológica lo que se trata es de entender cómo funciona nuestro cuerpo desde el 100% de nuestra biología. Es decir, para mí lo bueno de la descodificación biológica y lo que se va a intentar explicar en este taller, va a ser cómo un síntoma es la forma que está teniendo nuestro cuerpo de comunicarse con nosotros. Es decir, nosotros hay veces que por mucho corte cerebral que tengamos, nos vemos perdidos y no sabemos por dónde tirar en una determinada situación y eso nos va generando un determinado estrés que el cuerpo no puede sostener porque no existe ningún animal ni humano que esté preparado para mantener un estrés en el tiempo. Con lo cual, cuando el estrés llega a un punto determinado, es el mismo cuerpo que dice, yo no puedo seguir manteniendo este nivel de estrés, si no pones la solución tú, la pongo yo. Y como no lo sabemos, no somos conscientes, es nuestro propio cuerpo el que nos manda una señal. Primero, digamos, la onda con un síntoma chiquitito. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces no lo escuchamos. Con lo cual, cuando no lo escuchamos, por decirlo de alguna manera para explicarlo, lo que va haciendo es subiendo el volumen. Hasta que al final, si no lo escuchamos, porque no sabemos escucharlo, no estamos acostumbrados a escucharlo, al final puede generar en un síntoma que sea ya excesivamente molesto. Entonces, desde la descodificación, lo que vamos a ver es interpretar todos los códigos biológicos que tiene nuestra naturaleza, nuestra propia biología, y a partir de ahí, digamos, aprender el mismo lenguaje con el que nos está hablando nuestra naturaleza. Una cosa que seguro que todos sabemos y hemos hecho más de una vez, es, por ejemplo, el típico momento en el que estás triste, con angustia. En vez de pararnos a pensar qué es lo que verdaderamente me está generando la angustia, qué es lo que me quiere decir mi cuerpo con todas estas sensaciones. No, lo que hacemos es, uy, uy, está feo, está feo, yo quiero irme de aquí. Llamas a una amiga, vamos a tomarla, vamos a salir, vamos a hacer algo. Es decir, huimos de la situación cuando nuestro cuerpo lo que está clamando es que le hagamos caso. Pero claro, no lo sabemos. Con lo cual, al final, no le hacemos caso una vez, no le hacemos dos, pero al final el propio cuerpo... Tengo un amigo que me lo resumió. Dios para. Claro, me lo resumió muy fácil. Me dijo, llega un momento en que si tú no te paras, el cuerpo o la vida te para. Y no te quedo duda de que es así. Sí. Y fíjese que esto de escucharnos, no estoy hablando de esta voz interior, de está bien o está mal, sino qué es lo que me genera esta sensación que es tan desagradable. ¿Se acuerda de la soledad elegida? Es tener este momento de soledad elegida para decir, no sé qué me pasa, ando de muy mal humor, estoy muy tensa, me están sudando las manos, traigo un nudo en el estómago. ¿Qué es lo que está pasando? Para poder gestionarlo. No como para evadirlo, no como para respira, cuenta hasta 10 y listo. No, sino para identificar y poder lo que nosotros llamamos vaciar la emoción. Exacto. Mira, te voy a coger uno de los ejemplos que has puesto. Cuando una persona está en un determinado estrés, lo puede manifestar de determinadas maneras. Ella ha dicho, te empiezan a sudar las manos. Si lo vemos desde la lógica biológica, ¿qué es lo que produce el sudor? El sudor produce una película que lo que te permite es escapar. Es decir, si tu cuerpo, el estrés, lo está somatizando de una manera en que empiezas a sudar, hay muchas personas que empiezan a sudorar, entonces, si yo te cojo y tú estás sudada, te permite escapar. Escapar, claro. Entonces, es decir, si tú lo somatizas de esa manera, lo que tendrías que ir a ver es de qué se está intentando escapar tu cuerpo, qué es lo que tú estás viviendo, que tú probablemente no te estás dando cuenta, simplemente notas la sensación y la desazón, pero es tu cuerpo el que te está diciendo, la solución es escaparse. Entonces, si la solución es escaparse, ¿en qué momento has estado prisionero? En el momento en que vamos a ese momento inicial, es ahí donde se aprende a vaciar la sensación, con lo cual, todo el recuerdo y la sensación desaparecen, porque el recuerdo es un evento determinado que se sostiene porque existe una determinada sensación. Si vaciamos la sensación, desaparece el recuerdo. Así, de sencillo. Sí, de sencillo. Y de nosotros poder resolver las cosas que vamos echando al ático, decimos nosotros, pero no es cierto, porque se van quedando en el cuerpo. La manera de caminar, la manera de respirar, la manera de hablar, cómo todo nos va diciendo. Hay personas que son muy buenas para leer el lenguaje, los niños sobre todo, en donde, mami, ¿estás triste? El niño te lo pregunta. No, hijo, no, estoy bien. Mami, ¿estás preocupada? Mami, ¿estás enojada? Y nosotros no nos vamos dando cuenta que nuestro cuerpo nos va mandando ese mensaje, pero no lo escuchamos. Entonces, la invitación es a esa, a que usted vaya a este espacio, van a ser dos días, para que usted pueda identificar en qué momento yo, es el momento de hacer un alto, aprender a vaciar la emoción. Hay unos, vamos a tener protocolos, ¿verdad? Sí. Protocolos son ejercicios para que usted aprenda a hacerlo. Ese es un taller introductorio. Si a usted le interesa profundizar un poco más, dedicarse a esto, hacerlo con usted, de hacer toda la formación. Bueno, hacer todo el camino. Hacer todo el camino personal, que para mí ha sido maravilloso, mire dónde estoy ahora. Pues bueno, ya usted ahí decidirá si se quiere inscribir después a esto, pero este taller es como, para que usted sepa que va, definitivamente, ¿no? Que va. ¿Verdad? Yo siempre digo que es un antes y un después, porque seguro, seguro que algo se saca, aunque no quiera usted seguir la formación, seguro que va a ver usted la forma de afrontar la vida de otra manera. Así es. No, no, vamos a ver que la vida no hay que lucharla, hay que vivirla. Y casi todos hemos estado, yo por lo menos estaba, en un paradigma de tengo que sobrevivir. No, la vida no hay que sobrevivirla, hay que vivirla. Y para vivirla, tienes que saber interpretar y ver cuáles son, digamos, todos los palos que inconscientemente has estado poniendo en la rueda o que incluso son palos que te vienen puestos de nuestros ancestros. Hay veces, lo vamos a ver también, como muchas veces, algunos de los conflictos que tenemos nosotros en nuestra vida no están generados con un programa a nivel inconsciente que hemos generado nosotros en nuestra vida, sino que están muy relacionados con el sistema familiar. Es decir, si... Esa famosa lealtad invisible de la que hemos platicado en algún momento, el leal al clan para poder seguir perteneciendo a este grupo y como, bueno, pues tengo que seguir la orden y la creencia que aprendí ahí, pero que a lo mejor en este momento de mi vida ya no es lo que me sirve, no tiene ningún sentido, ¿no? Es una herramienta que a lo mejor has escuchado toda tu vida, algo que has escuchado toda tu vida que durante un tiempo cuando has sido chiquitito te ha servido porque las herramientas de un niño lógicamente no son las que tiene un adulto, pero llega un momento que no tiene ningún sentido seguir aplicándolo en la edad adulta, pero como no tenemos nada que sustituirlo, seguimos cogiendo ese mismo patrón. Entonces es identificar esos patrones que están obsoletos, que están trasnochados, como decimos aquí, y agarrar otros, otros programas inconscientes y otros caminos quienes van a resultar muchísimo más fáciles y muchísimo más eficaces. Sí, fíjese, sobre todo para las chicas de la edad, ¿no? Anoche estábamos platicando en una reunioncita allá en la noche muy a gusto, ahí todas las mujeres, Ángeles, Mariola, Martita y una servidora estábamos platicando y salió de pronto que en un evento de pronto se te va el rollo, ¿no? Así como ¿qué pasó? Porque perdí el hilo y este perder el hilo es una de las cosas que las mujeres cuando entramos a la menopausia decimos cómo extraño hablar de corrido. Ahora es ¿qué te estaba diciendo? ¿en qué me quedé? Porque antes sí hablábamos de corridito, ¿no? Cuando estaban los niños en la casa podíamos tener enchufados cuatro canales, sabíamos que teníamos los frijoles, la lavadora, que tengo que apagarle al horno, podemos hacer muchas cosas en red y todavía podemos. Pero cuando empiezan estas ausencias de ¿a dónde iba? ¿dónde dejé las llaves? ¿le habló a fulanito? Híjole, ¿no le dije a la muchacha que hiciera tal cosa? Generalmente es en la menopausia cuando los hijos ya no están tanto tiempo con nosotros, cuando ya curiosamente no tenemos tanto que hacer porque los hijos se han separado, ya no nos necesitan y nunca se imaginaría a usted que no es por la menopausia, que usted está viviendo un conflicto de separación de las actividades que antes hacía, de las atenciones que tenía con sus hijos y esto uno lo descubre aquí, ¿no? Exacto. En este espacio. Digo, Martita no dejó hijos ni mucho menos pero, bueno, tuvo que dejar su país, tenía muchos días fuera de su país, venía de Argentina, habitado en Madrid, llega a México y en una exposición de pronto dice se me fue, pues sí, era un conflicto de separación de todos los tuyos, de su perrito, de su casa, de lo suyo, ¿no? Cuando nosotros sabemos esto nos angustiamos menos porque generalmente decimos, híjole, ya llegué a esa edad de a mí nunca pero si lo entendemos así, dejamos de devaluarnos. Claro. Aprendemos que el cuerpo humano es una máquina absolutamente perfecta y que todo tiene un porqué y un para qué. Una mamá que ha estado pendiente de la casa, del trabajo, de que todo funcione, de los hijos, del marido, de repente llega un momento en que su vida cambia y empieza a tener una tranquilidad. Con lo cual, si digamos el motor antes iba a mil revoluciones, ahora está yendo a 600. Entonces, ese, digamos, impas que no se está utilizando, como no se está utilizando, cuando viene el barrido neuronal, el cerebro dice esto ya no se usa, pues ahora, ya no lo necesito. Pero, ¿cuál es el problema? Que automáticamente, como un montón de sitios nos dicen ah, la de no pago, si hay ya empezar la puesta abajo y entonces, lo percibimos como algo negativo, automáticamente nos asustamos. Entonces, la menopausa no es nada negativo, es cuando la mujer empieza de verdad a disponer de su tiempo absolutamente para ella. Ya tiene criados los hijos, por lo cual, tiene toda la libertad del mundo. Tiene una madurez extraordinaria, tiene un bagaje ya, es decir, es el mejor momento de verdad para cogerse un tiempo cada día con una misma y empezar a darte cuenta de la cantidad de cosas que has hecho y de los logros que has hecho. en ningún momento es algo negativo, para mí es algo positivo, es el premio y el reconocimiento de una vida de entrega a los demás y esta vez, ahora ya, es para ti, es tu tiempo, es tu vida, es algo, para mí, maravilloso. Desde luego, lo que pasa es que siempre tendemos, por el inconsciente colectivo y por la colectividad a verlo como algo negativo, pero de verdad, apríntanlo a disfrutar, es fenomenal, es uno de los mejores momentos, cuando más madura estás, cuando más ideas tienes, más herramientas, yo me encanta, o sea, veo, veo, yo veo mujeres como Alicia que están empezando, están, porque, como yo, y parece mentira lo guapa que está, lo feliz que se va a ver, es verdad, la vida que desprendes, seguro que cuando estabas en familia con todas tus cosas por hacer, no tenías tiempo para ti, para disfrutar tú, ahora disfrutas, ahora te lo das, es un regalo. Sí, es un regalo. Bueno, pues entonces la invitación está, ¿dónde usted se puede inscribir? Apunte, es una página web, www.cadu, cdcasa, a de Alicia, d de dedo, hu.com Y ahí va a haber próximos cursos, ahí le ponen el teléfono, no me lo sé yo de memoria, déjenme ver, a ver si tengo aquí el brujer para poderle dar el teléfono que usted pira Guadalajara, porque va a ser por toda, ahorita le doy el teléfono, ¿eh? Diplomado, así, ahí le va, este es un whatsapp, 442-815-1486, se lo repito, 442-815-1486, ahí le van a dar toda la información, esto va a ser en Guadalajara, va a estar en Puebla, ¿en dónde más vas a estar? Puebla, Hermosillo, Monterrey, Ciudad de México, Ciudad de México, y qué de pronto. Ok, entonces, bueno, en todos estos lugares yo la voy a estar acompañando en Guadalajara, para que, bueno, pues si usted está interesado, mi reina, ahí nos veremos, van a ser dos días, 20 y 21 de octubre, antes de irnos al retiro que tenemos en Morelia, y después de estar en Las Vegas, que estamos allá el 11 de octubre, estamos en Las Vegas también, para que se apunte, para que reserve su lugar. Muchísimas gracias, Martita, muchas gracias, mi reina, muchas gracias, que nos vaya muy bien, esta tarde, nos va a ir muy bien, ya les mandaré videíto, y fotos, y todo, para que usted esté enterada. Mil gracias, pase un lindo día, y nos escuchamos, mañana. Chao. Chao.